En una ceremonia especial con la participación de las principales autoridades de la provincia de Ascope, se realizó la reapertura del Centro de Salud Mental Valle Esperanza, donde se resaltó la importancia de este importante servicio a la comunidad casagrandina y de todo el Valle Chicamá. Saludos. Y junto con la alabanza, hacemos también nuestra súplica a descender sobre nosotros, sobre el personal que labora, laborará en este establecimiento, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros intereses y trabajos, que descienda tu santa bendición abundante, la de tu gracia, para que siempre nos cuide y nos proteja, nos cuida, que nos cuide y nos proteja siempre, en todo lugar y en todo momento. Sobre todo en este lugar que hoy inauguramos, que nos hagamos dignos de participar un día en el templo visible de tu gloria. Que derrama tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, derrama tu santa bendición sobre el agua de esta fuente y purifica todo lo que se ha tocado con esta agua bendita. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por su parte, el jefe de la Red de Salud de Ascope, Dr. Fernando Gómez Saavedra, informó que se viene restableciendo diferentes servicios a favor de la comunidad. Asimismo, autoridades también mostraron su compromiso y trabajo a favor de la comunidad. Y bueno, he estado visitando todos los diferentes distritos y centros de salud que pertenecen a la Red de Ascope. Estamos sacando un diagnóstico situacional para ver cuáles son las falencias, cuáles son las necesidades que faltan para dar una buena atención y calidad en todos los servicios de salud. Y bueno, ya estamos viendo, ya estamos reaperturando algunos servicios que anteriormente no se han dado, ¿no? Por ejemplo, en el hospital ya estamos viendo, ya van tomando rayos X, ya viendo, de repente se va a aperturar ya la parte quirúrgica, de comenzar a operar diferentes tipos de operaciones. Y esos servicios, pues nosotros nos dan un mejoramiento y una mejor calidad, se puede decir, el servicio de qué salud en el hospital que ascoge. Asimismo, en los diferentes centros de salud también estamos viendo las necesidades, ¿no? Cómo hay el servicio, qué es lo que necesitan y cuáles son las falencias que estamos viendo y que también estamos implementando y vamos a ver unos expedientes que vamos a hacer tanto en mantenimiento, equipamiento para todos los eventos y además también disminuir la brecha de personal que nosotros estamos padeciendo a nivel de toda la provincia. En la provincia nosotros somos 513. A todos los habitantes de la provincia de Ascope que lleguen a este centro de salud mental, como ha dicho el doctor, debemos de hacer la difusión en todos los distritos. Que ante la problemática que enfrentemos cada uno de los seres humanos, vengamos. Que aquí vamos a tener una mano, una guía, una orientación y vamos a sentirnos mucho mejor. Hago votos porque este centro de salud siga trabajando, cumpla sus objetivos, porque para esto somos los trabajadores del Ministerio de Salud. Somos gente comprometida, gente que quiere ayudar a un ser humano a recobrar la salud. Quiero agradecer la invitación y desearle el mayor de los éxitos a este centro de salud mental y ojalá siga creciendo, siga incrementando su personal y siga mejorando los servicios que brindamos a cada uno de los ocho distritos. Muchas gracias. 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 su local. Asimismo, la coordinadora psicóloga Lourdes Abanto informó sobre los servicios y horarios que está brindando el Centro de Salud Mental e invitó a las personas para ser evaluadas y llevar un tratamiento óptimo y positivo en sus vidas. A nivel nacional se viene sufriendo mucho maltrato psicológico, tanto como exparejas y parejas en relaciones que a veces han culminado, pero sin embargo hay un maltrato hacia la mujer. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso por parte de este Centro de Salud? Sí, acá por ejemplo atendemos lo que son trastornos mentales moderados a graves. Por ejemplo, en las situaciones de maltrato, de violencia que usted me menciona, la persona, la mujer, la víctima, puede estar presentando algún tema de un trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, ideación suicida. En ese caso, cuando no puede ser contenido en lo que son los establecimientos de salud de primer nivel, es cuando son referidos al Centro de Salud Mental Comunitario Especializado. ¿Varios casos el año pasado? Claro, hemos tenido alrededor, ya vamos teniendo casi 3.000 usuarios que acuden a lo que son sus paquetes de atención completos, que van a sus psicoterapias. Y acá también estamos atendiendo a esa cantidad de usuarios entre los trastornos mentales que le he mencionado. Puede ser violencia, lo que es ansiedad, trastornos depresivos. ¿Qué le va a dar entonces a la población para que asista ya a este Centro de Salud Comunitario? Sí, a toda la población que asistan a buscar ayuda cuando lo necesitan. Cuando necesitan ayuda, sepan que hay profesionales que están aptos para apoyarlos, para ayudarlos, para escucharlos. En los establecimientos de salud de primer nivel, como son los centros de salud, lo que conocemos como las postas, ahí hay profesionales psicólogos, los cuales van a evaluarlos también. Y si su problema necesita ser atendido por un profesional especializado, por un establecimiento especializado, aquí están los profesionales del Centro de Salud Mental Comunitario de Valle de Esperanza para que puedan atenderlos. Gracias a usted. Por último, el consejero regional mostró su compromiso y tarea de buscar un terreno propio para construir un moderno centro de salud y mental. Además, el subprefecto provincial, José Villazón, destacó la labor del personal que estará a cargo en dicho centro médico. A lo que tiene la intensidad, al niño para que esté tranquilo, se concentre y rinda más en la escuela, yo quiero que también se tienen tocados acá. Niños con problemas de lenguaje, habilidades diferentes también se tienen acá. ¿Pero es muy importante la participación del padre de familia en conservar a su niño? Por supuesto, piensa que a veces piensa que el niño es malcriado y no es así. Tiene un trastorno que tiene que ser modulado y atendido acá por un especialista, ¿no? Así es. Doctor, si se hablan de los locales, de los locales que ha venido funcionando el centro de salud mental hoy ya en la organización 8 de septiembre, ¿cuánto se podrá tener ya un lugar fijo, estable, doctor? Hasta el momento es el mejor local porque como usted ve, está bien distribuido, cada profesional tiene su ambiente, tiene su consultorio, está equipado con el equipo, hasta la ventilación inclusive, tanto el primer como el segundo piso. Pero sí, como dice Julio, en verdad nosotros queremos ya un lugar fijo y para esto tenemos que ver un terreno, bien lo sé la provincial o algún distrital, por lo menos de unos 600 metros cuadrados. Ya entonces se construye y se condiciona de acuerdo a la tecnología y al módulo de un centro de salud mental. Le buscamos, le hacemos el expediente, le buscamos presupuesto. Eso es una tarea pendiente que tenemos que hacer. Instituciones del Estado, estamos hablando del tema de salud, en el tema de trabajo, en el tema, por ejemplo, policial, ¿no? Entonces es necesario poder tener siempre un chequeo. Conocemos y sabemos también que este centro de salud comunitario alberga a una gran población de toda la provincia de Ascope y que, bueno, tenemos una gran sobrecarga como quizá muchas instituciones del Estado, pero podemos rescatar el ímpetu del personal, de las licenciadas en salud mental, como es psicología, psiquiatría, en poder conllevar ese trabajo de la manera pues más eficiente, más eficaz en medio de la carencia o en medio de los pocos elementos logísticos que pueden tener. Gracias a Dios tenemos, como ustedes pueden ver, un ambiente muy nutrido donde se le va a dar sus terapias de lenguaje a los pequeños que quizá tengan algún tipo de déficit o de alguna habilidad especial. Entonces aquí tienen su propio hogar para que puedan venir, para que puedan formar parte de ello y sobre todo sientan el calor de los profesionales que se encuentran aquí y que tienen toda la buena predisposición de poder brindar un servicio de calidad. Gracias. 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 Gracias.